hola amigos bienvenidos a mi canal soy rocío si eres nuevo en mi canal muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al vídeo te suscribas a mi canal me sigas en mi cuenta de instagram y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada hoy les traigo una recomendación de uno de mis suscriptores estaré haciendo el shout out al final del vídeo así que quédate conmigo hasta el final la canción es me quedo contigo es de rosalía y es del premios goya 2019 es un vídeo un poquito antiguo pero eso no interesa porque la calidad y el profesionalismo nunca pasa de moda así que vamos directamente a este vídeo y le damos play premios goya me quedo contigo tiene hasta la orquesta allá atrás wow sí huff recién empieza ok vamos a estoy prestando la atención a su vestido rojo muy bonito los labios rojos igual que el vestido muy elegante ella vamos a seguir no voy a decir nada más pero lo siento aquí aquí tengo una bola que está ahí metida qué tal vos miércoles sentirme en tus brazos que son muy felices las uñas las vi que también están larguitas muy bonitas si me vas a elegir entre tus vidas el cielo rosalía no hay duda alguna que es una artista recontra talentosa con una voz espectacular no me canso de decirlo si me vas a elegir si me vas a elegir entre tú y mis ideas si me vas a elegir si me vas a elegir uuuh wow wow si me vas a elegir 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 generalmente yo paro el video lo pauso por cuestiones de copyright lo hago, porque tengo que hacerlo ahorita quisiera pausarlo para poder hablar pero sinceramente estoy metida en el video y no quiero pararlo porque esta muchacha me tiene con eso aquí en el pecho, que bestia no quiero ni pararlo, quiero seguir viéndolo que soy muy triste wow lo paramos ahí mientras llore wow vamos a pararlo ahí señoras y señores me he emocionado solamente de ver este video tengo los ojos llorosos pero no me los voy a limpiar que se joda así es vamos a hacerlo lo más natural posible porque de eso se trata es una reacción necesito respirar para poder para poder controlarme un poquito tengo los ojos llorosos señoras y señores esta performance esta presentación me fascinó muchísimas gracias para mi suscriptora discúlpame pero espérate tengo que respirar otra vuelta ok que bestia que bestia me he dejado en shock nuevamente Rosalía por ese tono de voz no puedo hablar señoras y señores ok Rocío ok seguimos ok esta es una recomendación de uno de mis suscriptores la verdad me dejó nuevamente muy emocionada con esta presentación ok vamos a parar un ratito para poder controlarme y poder seguir hablando en el video y poder terminarlo si no no voy a poder hacerlo amigos ya me estoy controlando un poquito más pero esta presentación me dejó recontra emocionada porque la verdad te choca en el corazón te choca en el alma te mueve completamente hasta mi voz está quebrando pero no puedo hacer nada al respecto porque estamos en una reacción y esa es la reacción que he tenido con este video muy emocionante muy hermoso muy elegante la voz de Rosalía la verdad no se puede comparar esta muchacha esta artista esta cantante española es recontra talentosa y no me canso de decirlo es una de las mejores voces que he escuchado definitivamente no tengo palabras me ha dejado en shock pero realmente una canción muy bella muy elegante muy emocional muy heartbreaking te choca en lo más profundo de tu corazón la verdad me fascinó y esta es una recomendación de una de mis suscriptoras y su nombre es Fátima Mejía muchísimas gracias de todo corazón por tus lindos comentarios por tus lindos mensajes y sobre todo por haber recomendado este video la verdad me emocioné muchísimo y tenías muchísima razón y todavía sigo con esa bolita en el pecho la verdad me chocó muchísimo me emocioné mucho porque en verdad te llega al alma muchísimas gracias de todo corazón y por favor déjame tu mensaje para ver si te gustó el video de los premios Goya con el tema de Rosalía déjame tus comentarios para leerlos abajo y no te olvides de darle like al video de suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima chao